Oye Kiro, ya no suben los escaños, eh Kiro, que se te notan los daños Fuiste a Benidorm para subir los escaños y acabaste perdiendo con un crío de 14 años Se te notan muchos fallos, oye loco, ya se ve que soy el jeque Oye loco, ya se ve que soy el jeque, te ganan los menores y se llama doblete El tío dice que me da, ya ganan el doblete, hago y da tonquete, de dos en dos, tete Mejor me completé, me redobé, ok, yo sí, sí, te vas con ti el doblete Porque te gano dos veces, aunque sea solo una, el puto caído aparece entre la bruma como un puma Tú ninguna, buena me clavas y repites dos de tres de cada vez que las acabas De cada vez que las acabas, pero te juro mariquita que esta mierda así da asco Te juro mariquita que esta mierda así da asco, otro gilipollas que ha perdido contra el sasco Ay joder si se lo explico, ten cuidado loco dinamito, esto sí que es hip hop Esto no fue encaminante, seguir caminando y encontrar el camino No veas si te repites otro hijoputa que me da asco No veas si te repites otro hijoputa que me da asco Sí coleguita, aquí tienes delante un cabrón que la ha ganado tres veces al sasco Tú vienes a comprar al Carrefour o al masco, que yo más que masco El puto caído te zampo, te hago hip hop, entonces en dos los zampo Entonces en dos los zampo, lo tuyo es la repetición y no jugar en el campo Yo sí que la suelto con el campo, no es que sea de Compton, Compton en baño Mira, yo tengo que matarte hijo de puta, tengo enfrente la sangre de muestra Oye loco, yo tengo la lectura, también la contractura, tú nada lo demuestras Yo tengo la lectura, tengo la sangre de muestra No tienes ni puta idea de rapear, demuestra que lo que dices sabes algo de ello No metas frases al azar, al azar y yo voy yo, te parto todo el cuello Ha llegado un genchón, ha llegado el orejón que no tiene ni sello Yo sí que tengo un sello y te agitamos, te lo meto en la cara cuando el puño agitamos ¡Tiempo! A ver, no tengáis vergüenza que la policía no pone multas para hacer ruido, ¿eh? Tengo a Kiro, tengo a hace en tres, en dos, en uno ¡Se la lleva Kiro!